Hola, soy Alexia Valentina. Tengo cuatro añitos. Te invito a jugar P.E.K.K.A. ¡Hola, chicos y chicas! ¡Tengo una nueva casa! Nadie como yo va a comprar una nueva casa. Y voy a buscar unita. A ver, a ver... Ven... Veníte a mi casa. ¡Anda está mi casa! Pero, chicos y chicas, ¡Tengo dos casas! Es que mi otra casa sea mi oficina. Ok, ¿dónde está mi nueva casa? Voy a acomodar mi nueva casa. Ok, voy a picar aquí. A ver, a ver... ¿Dónde? Voy a picar aquí. Ok. ¿Dónde está mi nueva casa? Ok. ¡Aquí está mi nueva casa! ¡Ay, que suena chiquito! La normal, la chiquita y la grande. Tiene tres, se cuenta tres. Esta señora es millonaria. Ok, ok, ok. La padre me habla. Ok, ¿cómo se quita esto? Por favor. A ver... A este no, eh, porque se cuenta casa. A ver, préstemelo. Quiero saber cuánto te costó esta casa. Ah, no, sí, ya no te sale el precio. Uy, ya está haciendo una oferta, pero sigue haciendo casa. Chicos, todo lo haría fue en Peca y Quistake y bien fácil. Está mi casita, miren las todas. Esta es mi cama favorita. Aquí está mi cocina, mi sala. Aquí está mi cuarto y le voy a enseñar mi baño. Aquí está. ¿Le gustó? Voy a un baño. ¡Ay, pues yo me metí con boca! Ok, no, eso no importa. Pues ya me mojé la blusa. Me voy a cambiar botas. Y no hay cualidad. Tiene que vayas y tomar una botas. A ver, deja buscar una botita en cocina. Tengo cocina. Me voy a ir. Ok. Me voy a poner una bolsa que sea mi favorita. Mónico, me voy a poner la estrella Mónico, chicos, ¿cuál es mamita? No me pongo Estos eran de otras cualitaciones Y esta era de esta cualitación Ok Me voy a cambiar zapatos Chicos, me voy a cambiar zapatos Me voy a ir así Me veo, chicos Me veo, ven con mis ojos Los voy a poner el comer Para que se haga muy grande combo Ahí hay en más ¿Qué? Te tengo a mi botando Ay, invita a mí a mi mal Mi mal ¿Está? ¿Dónde fue? Chicas, ¿dónde están? Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Voy a poner la escopina ok 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 me voy a seguir oye chicotita hasta aquí me voy a sacar como les parece les gusta ok aqui esta mi mascotita que se quedo deseada y ok 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 como les pareció mi casa Peca X3 aló chicos y chicas y no se olviden en nuestros canales el luna y valentina las aventuras el luna y valentina aló chicos y chicas aló chicos y chicas a y 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